Están sentenciados y vienen con todo. Andrea Escalona y Pablo Montero. ¡Ay, Pablito! ¿Están listos, chicos? Ya estamos listos. Bien, pues vamos a ver cómo les fue los ensayos. Pues la competencia veo que... ¿Sabes qué? No veo a los demás mucho. O sea, sí me fijo en sus críticas para tratar de usarlas en mí. Y lo que ya les dijeron, como posturas, como ver, como conectar, como cosas que ya sabemos, pero siempre es importante como escuchar para volver a integrarlo en uno. Pero la verdad es que me clavo más en lo que estamos haciendo Pablo y yo día a día que en voltear a ver como mucho a los demás. Yo quiero y respeto y admiro muchísimo a Pablo. Cada quien tiene su manera de trabajar y su individualidad, aunque seamos un equipo. Yo que soy un poquito más flexible en eso, me he tratado de acoplar a su manera de hacer las cosas o para que esto funcione. Creo que es bien importante respetar a tu pareja de baile y respetar sus tiempos y su vida y él también la mía. Entonces, si yo llegué antes, pues me pongo a calentar antes, me pongo a tener la coreo para cuando él llegue. Cuando a mí me dijeron, te voy a tocar con Pablo, yo ya le he confesado aquí, que decía, ¿cómo baila Pablo Montero? Y me ha dado una grata sorpresa, no solamente eso, sino de compañero. O sea, me hace reír mucho. Él dice que yo estoy loca. Yo digo que él está loco. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, uno, no. O sea, ¿no? No, no lo estás preparando. Estás, estás mochando con los dedos. Nos reímos mucho, nos burlamos mucho de nosotros. O sea, el viernes que di los primeros dos pasos, me fui a negros. Se me olvidó toda la coreo. Lo que pasó el viernes lo hicimos por inercia, de haberlo pasado tanto de poder, pero realmente nunca ni entramos ni estuvimos. Y ese tres de Lolita, súper bien merecido. Entonces, está padre porque también ya llevamos de una muy buena coreo a otra que a mí me gustó mucho Grace, que se me hizo muy buena, pero creo que no estuvo bien valuada, a otra que fue terrible. Mi calificación es tres. ¡Tres! Pues a mí sí me gustaría llegar a la final. Sí me gustaría que llegáramos con Pablo. ¡Ay, hijos! Pues como toreros, vámonos al ruedo. Oye, hablando de ruedo, ahí vimos un moretón, pero ahí veíamos un moretón. Ahora checa, a ver, pero esta parte era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pues parte de, es parte de. Lolita me recomendó una cosa que me estoy tomando y yo estoy mejor, porque esto es como un desgarre por dentro, pero ya va muy padre. Y al principio me cuenta la escalona que ella llegaba con, rapidísimo les cuento, que llegaba con sus tacones, ¿no? Y el ensayo ya, ella dormía, vivía, comía con los tacones. Y me dijo, me creí tan bailarina profesional al rato. Pues claro, no es fácil, no es fácil, pero se los agradecemos el esfuerzo que hacen. Por favor, ahora sí que al ruedo, al ruedo, mis toreros. Oigan, ¿y saben qué? Para que respiren, les tengo una porra. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, Pablito Monterito, ¿qué haces tú ahí bailando, chico? Salte de ahí, ponte a cantar. No, no, ya en serio, brother. Te deseo la mejor de las suertes y ojalá ahí bailes como cantas y vas a ganar todos los premios. No nos hagas quedar mal a tus hermanos Reyes, a tu hermano el panzombin y a mí, ¿ok? Te mando todas las bendiciones y un gran saludo. Ahí está Pablito. ¿Cómo olvidar a esos hermanos? Así que a su señal, Estrellas, a bailar. De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a sorbos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen Torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron Un solitario en un callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen Un torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero Ahí tenemos a la pareja de La Escalona Y Pablo Montero Agarren aire Véngase para acá, por favor Vamos con la crítica de Andréa Le Garret ¿De qué te acordaste, Pablito? No soy de las pocas que se acuerda Que tuviste una novia torera Oye, Pablo, creo que Ni te acordabas Claro Ah, cómo no ¿Sí? Claro que sí ¿Todavía? Sí, no es normal tener una novia torera, ¿no? Exacto Pues no, qué miedo, ¿no? Exacto Saludas, Cristina Hasta donde quiera que estés Oye, no, la verdad es que tuvieron momentos muy buenos Tuvieron muchos momentos incluso muy sensuales En algún momento sentí como Como que a lo mejor estaban medio correteando un poquito Como de me voy a emparejar de nuevo a la música No sé, ahorita a lo mejor me dirán los expertos Pero sin duda Fue un número que a mí me emocionó mucho Se ven hermosos Y tuvieron muchos momentos que me fascinaron, chicos Platín Pablo, Andrea Carlos Bonavides lo dijo hace ratito El estar aquí, el bailar en este gran programa Es una gran oportunidad Brevemente les platico que en Bailando por un Sueño En la primera etapa Los señores Galindo ¿Te acuerdas, Galilea? Por supuesto Que hicieron un casting Y batallaban para conseguir al elenco Tanto a los soñadores como a los famosos No creían en el proyecto Y aparte, pues bailar todos podemos Pero hacerlo bien No todos Entonces se acabó la primera temporada Y no me lo vas a creer Pero había fila En los casting En toda la República Mexicana Hacían casting Había fila de gente Que quería participar Igualmente Afuera de la oficina de los Galindo También muchos famosos Querían participar Y lo hicieron Pero no les fue bien Y te voy a decir por qué Porque El decir bailar Pues sí es un arte Pero es un arte Que cuesta muchísimo trabajo realizarlo O sea, no es fácil No es un 15 años No es una boda Hay un desgaste Ustedes ya lo vivieron Mental Emocional Sobre todo físico también Mucho desgaste físico Aprenderse las coreografías Memorizarlas No es fácil Y cuando llega el día del evento Por ejemplo, el día de hoy No sé qué pasa Pero de repente sueltan la música Y se te borra todo de la mente Se te van los pasos Se te olvidan Es por eso que siempre insisto yo En que lo macheteen Como si fuera un examen en la escuela ¿Por qué? Porque aplicas el piloto automático Y empiezas a sentir la música Y escuchas el remate La tambora La guitarra Y sabes que una cargada Un desplazamiento Va al final Bailar Todos podemos Pero bailarlo bien No todos Y ustedes Están empezando a bailar Bien Muchas felicidades Ahí está Latin Lolita Tuvimos problemas de cuadratura Pero fue contigo Andy Tuviste problemas de cuadratura Casi al final incluso El problema de cuadratura Estuvo a punto de provocar Un pequeño accidente Pequeño porque considero Que el señor tiene la fuerza suficiente Y el reflejo suficiente Para poderte agarrar Si algo pudiera suceder Entonces necesito que te cuadres Te cuadres Te cuadres Tenemos esta vista periférica No necesitamos estar viendo A nuestro compañero Para saber si vamos bien O si vamos mal Si en algún momento Dado sientes que te pierdes Tu vista periférica Te está indicando Donde va él Obviamente Como un gran cantante que es Tiene la cuadratura Muy bien Muy bien De verdad Él nada más necesita Un instrumento Para saber En donde está Cuál es su cuadratura Él no necesita más Tiene ahora De la semana anterior a esta Estoy viendo un hombre Con una energía Un hombre que dice Si lo escuché Voy para adelante Y tú también Andy Cuidado No te estoy haciendo a un lado No Estoy viendo una pareja Que está regresando Al punto de partida Que nos sorprendieron Y eso agradezco inmensamente Por favor No regresen a ese tres No lo regresen Pueden dar muchísimo Tal vez tengan muchas presiones Tal vez tengan muchas cosas que hacer Pero les repito Si se ha llegado a olvidar Minuto y medio De sus 24 horas Si lo tienen Si lo tienen Ok Gracias Muy bien hecho Señor Vámonos Esto es de energía Vamos por ahí Para arriba De aquí para arriba Eso Calificación Andrea LeGarreta Los disfruté mucho Mucho De verdad que sí Nueve Nueve Platín Muchachos Téngase confianza Como pareja Y disfruten Todo esto Y aprovechen esta oportunidad Mi calificación es Ocho Ocho Lolita Calificación Sé lo que les está costando Y sé lo que les duele Las calificaciones bajas No estuvo perfecto Estuvo descuadrado Hubo problemas Y necesitamos más energía Pero saben que Si creo también En que hay que apoyarlo Eso La actitud Señores tienen un ocho Hoy un ocho De parte de Lolita Es como un diez Ahí está la calificación ¡Gracias!